Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Santos busca tener más refuerzos para el Cláusula 2024. Tras el arribo del volante uruguayo Franco Fagundes, Santos Laguna ahora se enfoca en reforzar la defensa, siendo un central su prioridad, aunque también se enfoca en apuntalar la posición de lateral derecho. De lo que más se menciona es de la necesidad de reforzar la defensa santista, porque fue la peor del fútbol mexicano en el último año. Así que es innegable que Santos trabajó en ello y del que más se ha mencionado interés, es el saquero argentino Santiago Núñez, defensor de 23 años, quien juega para Estudiantes de la Plata. Luego está Jonathan Rodríguez, del Nacional de Uruguay, volante charrúa de 30 años de edad, quien es conocido del técnico Pablo Repeto, pues ya lo ha dirigido durante su etapa en el equipo charrúa, además de los futbolistas extranjeros. Santos Laguna está muy cerca de cerrar la transacción del defensor lateral derecho, Vladimir Loroña, quien no pudo destacar en Tigres, pero sí hizo lo propio en clubes como Puebla y Cholos de Tijuana. Incluso se habla de una posible cuarta incorporación, y si bien eso no es seguro, Santos está en condición de estar activo en el mercado tras la venta de Juan Bruneta a Tigres. Por lo pronto, Repeto, y su gente continúa trabajando la pretemporada en el TCM, esta semana será de mucho trabajo con jornadas a doble sesión antes de llegar a los partidos de preparación. Que arranca en la semana próxima. Por otro lado, Félix Torres estaría en la mira de un grande del fútbol de Bélgica. Félix Torres estaría en la mira de un club del balompié europeo, de cara a la segunda mitad del año futbolístico. El sagro mundialista en Ecuador del Santos Laguna estaría en la mira del Anderlecht de Bélgica, uno de los clubes más importantes de dicho país, de acuerdo a la cuenta de la red social XRSC Anderlecht España. El equipo belga tendría en la mira al defensor ecuatoriano, quien ha tenido destacadas actuaciones con el seleccionado ecuatoriano. Anderlecht estaría interesado en Félix Torres, defensor central ecuatoriano que juega para Santos Laguna, dice el tuit. No es la primera vez que Torres suena para emigrar a Europa, pues anteriormente había sido puesto en la órbita de clubes rusos. No obstante, el sudamericano se ha quedado con las ganas de vivir el sueño europeo. Mientras tanto, Torres se encuentra en pretemporada con Santos Laguna, con miras al torneo clausura 2024. Por último, ¿acaso se va del club Santos? Harold Preciado aclara los rumores sobre su futuro. Harold Preciado, último campeón de goleo dentro de la Liga MX, se declara listo para encarar un nuevo semestre con Santos. El colombiano descarta que vaya a salir del club este semestre, y se dio un tiempo para despedirse de Juan Bruneta, quien sí partirá del conjunto albiverde, presuntamente hacia Nuevo León con Tigres. Con Juan hicimos una gran dupla, es un gran jugador. Él ahora tiene otro camino, esperemos que le vaya muy bien en su nuevo reto. Nosotros enfocarnos en lo que es Santos. Preciado reconoció que hay interés por parte de otros equipos de la Liga MX para hacerse sus servicios, pero él está al 100% enfocado en la nueva campaña con los guerreros. Siempre los intereses están, pero ahorita estoy enfocado en Santos. Estoy muy feliz aquí, esperemos a ver qué pasa. Pero lo primordial ahorita es que yo me debo a Santos, comentó el delantero sudamericano. La ilusión desde que llegue acá a Santos, es ser campeón cada torneo y también terminar de goleador. Espero que este semestre se nos dé, con ayuda de Dios, y podamos celebrar todos, agregó. Posteriormente, Harold habló de lo que fue Santos Laguna en el Apertura 2023. Cometimos muchos errores que nos costaron muchos partidos. Esperemos que este nuevo semestre, estos errores ya no los volvamos a cometer. Tenemos que hacer un gran torneo para poder lograr el objetivo. Esperamos que con los nuevos jugadores y con los que quedan, podamos armar un equipo muy competitivo. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.